seguimos señores seguimos con el contenido del puerto tv en política señores en todas partes en todas partes hay un tira y jala un tira y jala porque por los candidatos a los cargos electivos y hay allá en salcedo el prm el prm ha lanzado uno de su pupilo el prm está lanzando un precandidato que ya es prácticamente un candidato lanzaron como precandidato a senador por la provincia hermanas miraval a freddy fernández pero no fue un lanzamiento cualquiera este lanzamiento lo encabezó hipólito mejía domínguez y hipólito mejía habló allí del trabajo de freddy fernández que él dice es su candidato y será el próximo senador de la provincia hermanas de la bar miren lo que dice porto un patológico defensor de la agropecuaria nunca había visto un funcionario entregado con alma, vida y corazón a su cargo en la capital peleando por ustedes los diputados, los senadores, los compañeros de la base bueno ahí está hipólito presentando su pollito freddy fernández candidato o precandidato todavía porque no es oficial o precandidato a senador por la provincia hermanas miraval la provincia salcedo que es una provincia que es una provincia muy interesante para el prm y que el prm pues está por conquistar hay que recordar que en la provincia hermanas miraval el senador el senador de esa provincia es de el partido de leonel que es bauta y ahora pues freddy a quien ustedes pues oyeron lo que dijo hipólito es el precandidato de hipólito mejía hipólito dice que ese es el mejor gallo que ellos pueden llevar esperemos a ver cómo le va al prm con esta acción de hipólito mejía empujando su candidato a un senador en la provincia hermanas miraval ya regresamos y